¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo muy contenta porque hoy vamos a hacer arroz. Este es un programa dedicado a todos los chicos que nos encanta de verdad. Nosotros no podemos vivir sin arroz. Bueno, este es un arroz muy rico porque le estamos poniendo almendras y le vamos a poner cranberries o pasas si ustedes lo desean. Pero les voy a enseñar la manera de hacerlo y si vamos a utilizar arroz precocido. Vean, lo que sí quiero que hagan de primero, primero, primero es con unas dos o tres onzas de mantequilla y no las sustituyan. Vamos a dorar las almendras porque si nosotros no las doramos ellas no van a sacar su verdadero sabor. Y aquí está el primer secreto de este arroz. Dorar esas almendritas bien en la mantequilla, sin nada más. Cuando ya nosotros sintamos el olor de ellas y que ya las veamos doraditas, vamos a empezar a utilizar los olores que siempre le ponemos a cualquier arroz. Vean cómo van cambiando de color, porque claro, la mantequilla se está comenzando como a quemar un poquito y es un sabor delicioso y un olor delicioso. Déjenlas, déjenlas, pero no paren de revolver porque las queremos tostadas y no quemadas. Vean qué lindas, vean qué lindas. Van tomando el color de la mantequilla. Una vez que empiezan a tomar ese tono doradito, las ven, las logran ver. Ya voy a poner la cebolla porque la cebolla va a soltar sus jugos y va a detener el proceso de quemarse las almendras. Y aquí, vean qué bueno. Voy a poner el arroz, voy a tostarlo. Es arroz precocido este. Sigo, sigo y sigo y acá le pongo sal. Vean el color. Ahora sí, caldo de pollo. ¿Cuánto caldo de pollo? Como hemos hablado, ¿verdad? Bueno, con el arroz precocido hay un secreto. Usted pone una taza más de caldo que de arroz, más un poquito más. Cuando tiene almendras o tiene alguna otra cosa, porque de verdad es divino. Este arroz tiene unos fideitos cabello de ángel, pero yo los voy a dorar en una onza de mantequilla antes de agregarlos, porque eso les da una sensación diferente. Igual que las almendritas, ¿verdad? Vamos a dorar estos cabellitos de ángel. Una vez dorados, los ponemos ahí mismo. Vean cómo están tostandose, porque la mantequilla ya empezó como a quemarse. Entonces, los quiero así doraditos. Doraditos, doraditos, porque así se van a ver mucho más en el arroz. Si los pongo acá, no se ven tan bonitos. Y ellos con el líquido que tiene el arroz, se tienen que cocinar. Por eso les decía que hay que poner un poquito más de agua de la taza extra, cuando hay arroz, fideos o hay alguna otra cosa, para que le dé tiempo de cocinarse bien. Y que se abran bien, ¿verdad? Que uno los sienta bien cocinados. Ahí voy tomando el color perfecto que quiero. No he podido dejar de moverlos porque corro el riesgo de que se me quemen. Este es un arroz muy, muy rico, les cuento. Ya, para mí, está perfecto. Vengo y vierto esto en el arrocito. Revuelvo. Y tapo de inmediato. Y dejo que se evapore el agua. Y luego bajo al mínimo para que se termine de reventar el arroz. Venimos en un momento con otra delicia. Así que no se me vayan. Vean la belleza, como se ven los cabellitos de ángel en el arroz. Y ahora lo que me queda, porque ya reventó, es ponerle luces. Yo siempre se las pongo al final. Chile dulce. Perejil. Y esto se cocina muy rápido. Entonces no necesitamos poner más. Ven, pero vean cómo apetece. Y es un arrocito que viste cualquier ocasión. Así que vean qué maravilla. Voy a dejar que el chile dulce y el perejil se cocinen un poquito, pero ya con el fuego apagado. Y ahora sí, vamos con el segundo. Arroz. Este es un arroz frito, pero le vamos a poner piña y le vamos a poner pollo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar unas dos tajaditas de piña. Las vamos a picar y las vamos a poner a dorar. Porque si no, podemos echar a perder nuestro arroz. Si no hacemos este paso. Entonces, en un poquito de aceite, si tienen mantequilla, vamos a dorar la piña. Aquí tengo aceite. Aquí tengo aceite. El fuego bien caliente para que ella se selle. Vean qué arroz más rico. Este es para cualquier ocasión que tengan. De verdad, nosotros tenemos tanta fiesta a veces y tanta cosa, y uno no sabe ni qué dar. Bueno, esta es una linda receta para ofrecer. También voy a partir una pechuguita de pollo. Vamos a partirla en trocitos pequeños para que de una vez quede lista. Vean que yo no toco la piña, porque quiero que se selle. Trocitos más o menos iguales, para que todos se cocinen parejo. Yo guardo los lomitos de las pechugas, pedacitos de pechuga. Siempre guardo, porque para estas cosas me sacan de mucho apuro, ¿verdad? Es que, vean, es un arroz con todo. Y para un domingo en la noche, que uno tiene perecilla de cocinar y demás, esta es una receta que les encantará a todos, se los prometo. Con un pedacito de pechuga. Algo importante que tienen que saber es que estoy usando arroz viejo. ¿Qué quiero decir con arroz viejo? Un arroz que hice hace rato, que ya está frío. Si pueden, que esté refrigerado mejor, porque ese arroz va a formar como una cascarita y no se nos va a abrir a la hora de hacer este plato. Bien. Vamos a condimentar. Sal y pimienta. Así, de doradita, quiero que la dejen. Vamos a retirarla. Y nos vamos al pollo. Vamos a cocinar el pollo. Entonces, vamos a poner otro poquitico de aceite, poquito. No hay necesidad de mucho. Lo repartimos y ponemos la pechuguita de pollo. También no la tocamos. La dejamos ahí que se selle. Ya la sartén tiene el sabor de la piña. Imagínense qué delicia, ¿verdad? Nada más acomodo. Como para que cada pedacito de pollo tenga su parte. Y lo dejo que sangre arriba. Cuando ella sangre arriba, quiere decir que ya está sellado. Y vean que estoy usando poquito aceite. No necesito engrasar. Necesito dar mucho sabor. Eso sí. Vean que ya empieza a sangrar por arriba. Este es el momento en que yo ya puedo empezar como a saltear. No toco mucho para no sacar todos los jugos. Ya el pollo doró y está bien cocinado. Esto es importante. Vamos a sacarlo también. Vamos a hacer lo mismo con repollo. El repollo a mí me gusta picarlo grueso para que se sienta. Entonces, otra cucharadita. Bien caliente la sartén. Y un repollito picado y grueso. El repollo le da un sabor tan rico al arroz. Y le da carga, como digo yo. Parece mucho. Vamos a ver, porque aguanta más repollo. Él se va a hacer poquito. Le voy a poner un poquito de sal. Y hacemos lo mismo. Lo dejamos que se dore. Me falta nada más una torta de huevo. Para ya armar el arrocito. Vamos a batir ligeramente los huevitos. Ligeramente, porque cuando uno va a hacer una torta de huevo, no es bueno batirlos demasiado. Le voy a poner un poquito de sal. Para que quede con sazón. Un poquito de aceite. Y vamos con la torta. Ahora sí, estoy relista para hacer el arroz. El último poquito de aceite. Quiero decirles que a este vasito le cabe exactamente un cuarto de taza de arroz. O sea, es realmente nada. Vamos a poner el arroz. Y lo vamos a freír un ratito. Vamos a ponerle el pollo. Para que vaya tomando esa sazón del pollito. Ustedes déjenlo. Déjenlo que coja todos esos sabores. La piña. Yo aquí lo hago más rápido. Para que ustedes no se aburran. Pero en la casa, cuando yo hago este arrocito, yo me tomo mi tiempo y le doy al arrocito para que se vaya impregnando todos esos sabores. Bueno, ni les digo, ¿verdad? Todo está condimentado. Así que no le pongan mucha sal porque tiene mucha salsa de soya. Apenas la necesaria para condimentar. Muy importante. Se me había olvidado decirles eso. Por eso es que el pollito le puse poquita y demás. Vamos a poner la salsa de soya al final ya. Como media taza. Yo voy a poner primero menos para ver qué color toma. Y como está de sal también, voy a probarlo. A ver si me aguanta. Porque todas las salsas de soya son diferentes. A ver si me aguanta. ¡Mmm! Delicia. Así está bien. Le puse un poquito menos de salsa de soya porque está bien. Está bien de sazón y de sal. No hace falta ponerle más. Ahora le voy a poner el huevito. No se lo puse antes para que no se oscurezca tanto con la salsa de soya. Y que se pueda ver. Y también cebollino. Ya al final. Porque ya este arrocito está listo para llevarse a la boca. ¡Qué delicia lo que viene! Y es que es un postre de monjas que me lo han pedido. Y es el tocinillo del cielo. Pero vieras que solo no me gusta tanto. Entonces le metí una receta de cheesecake. Y esta va a ser la delicia más grande. Y comenzamos con dos cosas. Comenzamos a hacer un caramelo que va a tener cuatro cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua. Vamos a mezclar en el molde que van a usar. Es un molde como de nueve pulgadas. Y no puede ser desarmable porque es muy líquida la mezcla. Y aquí lo voy a dejar que se caramelice. Y acá voy a hacer un almíbar. Son 250 gramos de azúcar que los vamos a mezclar con agua. Ahorita les digo porque se me olvidó cuánta agua era. Y esto tiene que convertirse en un almíbar pesado, pesado, pesado. Porque ese almíbar es el que va a cocinar las yemas. Cuchara de madera es ideal. ¿Y qué tengo por acá? Por acá tengo seis yemas de huevo y un huevo. Todo esto vamos a necesitar. Por supuesto que yo le voy a poner una pizquita de sal también. Aunque la receta no lo diga. Porque los sabores son maravillosos. Y voy a tenerlas batiendo. Ligeramente. Tengo que esperarme a que todo esto esté. Esto con mucho cuidado, ¿ah? Porque quema muchísimo. Y el molde, por supuesto, tomarlo bien, 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 bien. Y ahora lo que me queda es venir a chinear el moldecito para que todo se reparta perfectamente. Y seguimos esperando a que el almíbar esté pesado. Que eso se toma su tiempito. Y son 225 mililitros de agua. O lo mismo, si lo quieren pesar, 225 gramos de agua. Que no quede azúcar suelta por ningún lado. Vean que aquí no ha pasado de nada. Ya está haciendo apenas un punto de hilo. Pero necesito que haga una gota más pesada. Así que tengo que dejarlo un ratito más. Mientras tanto, voy a hacer la mezcla del cheesecake. 270 gramos de queso con 200 gramos de natilla. Vamos a mezclar muy bien. Y esto lo pueden hacer en batidora o a mano. Pero este tocinillo me gusta hacerlo a mano. No sé. Este eran postres de monja. Y la verdad es que en los conventos siempre se comían. Y una señora me lo pidió. Pero el tocinillo solo... No sé. Así me encanta. Vean qué ralladura de los limones de mi casa. Por eso les digo que uno debe tener árboles frutales sembrados. Ralladura. Vainilla. Una cucharada. ¿Saben qué? Le voy a poner todo el limón para que esté más rico. Toda la ralladura. Una cucharada. Una cucharada. Dos huevos. Pequeñitos. Busquen los pequeñitos. Vamos a ver cómo va mi almíbar porque tampoco se me puede pasar demasiado. Todavía. Todavía. Nos queda un ratito. Nos queda un ratito. Ven. Me da tiempo. Cuatro cucharadas de azúcar medidas. Y ya voy a cambiar a mi batidor de globo. Que mezcla mejor. Y tengo una cucharada de fécula de maíz. Que me va a ayudar a espesar. Vamos a sacarla toda. A ver qué tengo aquí. Para que utilizarla toda, toda, toda. Con media taza de leche fría. Mezclamos muy bien. Y todo lo mezclamos juntos. Ya veo si el almíbar bien. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Ya está listo. Pizca de sal. No se les olvide. Entonces, ¿qué tengo acá? Doscientos setenta gramos de queso. Doscientos gramos de natilla. Dos huevos pequeños. La ralladura. Vainilla. Media taza de leche. Con una cucharada de fécula de maíz. Y necesito saber que esto se tapa bien. Y se cocina en baño de María. En el horno. Entonces, tengo que preocuparme por eso también. Bueno, ya estoy con una parte. Ahora, vean lo que va a pasar. Tengo que ser muy cuidadosa. El ideal hubiera sido que yo me espere un ratito. Pero bueno, esto es televisión y esto se calenta un poquito. Bueno. Se acuerdan mis yemas, ¿verdad? Entonces, en chorrito sumamente fino, sumamente fino, voy a ir vaciando el almíbar. Sin dejar de batir porque si no hacen huevo revuelto. Es un postrecito delicadito en ese sentido, pero nada del otro mundo. Por eso es que se cuela. Antes de vaciar al molde. Por si acaso ha quedado algún pedacito de yema cocinada, pues manejarlo. Ahí voy suave, suave y poco a poco. Sin apurarme. Y si se dan cuenta, el huevo todavía se ve perfecto. No se ve recocido ni nada. Y ahora es más fácil porque se temperó. Y esta magia se va a convertir en el tocinillo del cielo. Y ahora ya puedo ir un poquito más rápido. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, nos vamos al molde, pero colado. Porque si me quedó un pedacito de huevo, pues realmente no nos va a gustar. Entonces, vamos a vaciarlo coladito. Escogí ese colador pequeñito, primero porque es de metal, y segundo porque es muy finito. Opa. Acuérdense que el molde está caliente, ¿verdad? Venimos de hacer el caramelo. Y ahora, aquí me quedó un poquito más. Vamos a usar todo. Aquí también. Y ahora vaciamos la mezcla de queso. Horno en 350, pero baño de María. No se les olvide. La costumbre de mezclar un poquito antes de poner alguna preparación, porque a veces se asienta. Y ahora sí, venimos como en una hora y cuarto a enseñarles esta delicia de postre. Vieran este postre. La delicia, de verdad que sí. Ojo, toma un poquito más de tiempo. Tomó como hora y media en el horno este bandidillo, en baño María. Pero vale la pena porque vean la textura. Es como, de verdad, algo tan sedoso, tan suave. Y el tocinillo arriba, como caramelizado. No, de verdad, es una delicia completa. Ha sido un placer estar hoy con todos ustedes. Así que, les recuerdo que de lunes a viernes a las 3 de la tarde, ustedes pueden ver nuestros secretos por Canal 13 o su reprise al día siguiente a las 9 de la mañana. Y si no les dio tiempo, nuestro canal en YouTube, Sin Secretos con Doris, pueden ver a cualquier hora. Las recetas en mi Facebook, Sin Secretos con Doris. Ahí van a tener las recetas con las fotos para que puedan archivarlas. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Gracias!